La verdad que fue duro, cerramos unos goles importantes, sabíamos que iba un equipo durísimo Fachas impresionante, Pablo muy bueno, pero no, por suerte ganamos Paciencia, tener paciencia y seguir defendiendo y sabíamos que teníamos una estrategia y seguir con esa y no cambiar por más de que a rato veníamos más o menos No, bien, con los caballos no hay mucho para hacer porque ya está muy llegada la fecha pero bien, meterle actitud más que nada